...caremos acá con nosotros desde el minuto cero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, señor. Porque es un compromiso hacia el país y hasta esa gente que son 44, pero déjeme hablar, pues, Pablo, usted. Son 44 vidas que están dando la vida por usted y por todos, por todos. Y la obligación de usted, como la del señor Gozari, que estuvo hasta el día de acá, hasta el minuto cero, era usted estar acá. A nosotros no nos sirve de nada si usted saliera un día, el día 15, y hoy no nos sirve. Porque no era su obligación. No sé qué hacía, no sé quién nos mandó a ir, pero no era su obligación de estar aquí, porque ya que... Bueno, y todo lo que pasó, está cerrado, pasó el abandono de personas. Al abandonado no puede estar ahí. Porque dice que desde el momento que ellos pidieron socorro, nadie los escuchó. Han hecho abandono de personas, han llevado a la muerte a ellos cuatro. Ustedes son los culpables de todo esto. Aparte, no se dice que la hermana no abandona a sus marinos, ustedes los quieren abandonar. La hermana dice que no abandona a sus marinos. Y entonces, cortando el rescate, están abandonando a los marinos. ¿O usted quiere que yo vaya en medio del mar a buscar a mi mamá para llorarlo? No, sin embargo, no era submarinista y no tenía que estar ahí. Y había cuatro estudiantes que tampoco... Cinco o cuatro estudiantes. Señor... Yo creo que hay un montón de cosas que ustedes se plantearán para empezar a motivo de la investigación posterior. Nosotros hasta ahora... Nosotros lo único que hemos hecho hasta ahora es buscar el submarino. Encontrar las culpas, la responsabilidad en una etapa que se va a iniciar ahora. Y a posterior, no queríamos mezclar las etapas. Queríamos buscar el submarino y lo vamos a ir a buscar. Permiso, señor. ¿Pueden ir a buscar?